Gracias. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a cantar ahora y queremos que nos ayudéis con vuestras palmas y con vuestras voces a cantar todos juntos la oración que el maestro nos enseñó. Pedro Ángel. Vamos a ir terminando ya. Vamos a ir con esta noche especial para que los que estáis haciendo vivir algo inolvidable con vuestro calor, con vuestro apoyo, conmemorando el recuerdo del gran maestro. Queremos terminar con vosotros, todos juntos, cantando la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!